Pese a lo anunciado por el presidente de la Cámara, David Racero, mañana no se discutirá la reforma a la salud. El vocero del Centro Democrático, Juan Espinal, confirmó que se hará la sesión de la oposición. Los partidos de oposición hemos solicitado sesión exclusiva de la oposición de acuerdo al Estatuto de Oposición Artículo 19. En este orden del día vamos a debatir el acto legislativo que permite reducir el receso legislativo del 16 de marzo al 16 de febrero y el proyecto de ley que pretende revivir los días sin IVA en todo el territorio nacional. En la Cámara de Representantes poco espacio tuvimos para el debate del control político. De 25 solicitudes solamente se realizó en esta legislatura un debate de control político. Por eso nosotros acudimos ante el Estatuto de Oposición. Gozamos de este como hoy el gobierno gozó cuando era oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y del presidente Iván Duque. Esto no es ninguna jugadita. Esto es acudir a los derechos que tenemos como oposición democrática.